Buenas tardes, buenas tardes, compañeras, amigos, amigos de los medios de información. Estamos concluyendo una reunión de nuestro grupo parlamentario con el presidente nacional de nuestro partido, el partido de la Revolución Democrática, Carlos Navarrete Ruiz, en la que hemos abordado en concreto el asunto de Guerrero. Hemos intercambiado opiniones, posiciones, los eventos desde que ocurrieron estos lamentables hechos, la estrategia que vamos a seguir y desde luego corre la palabra a cargo de nuestro presidente nacional para informar de los acuerdos tomados. Por favor, presidente. Gracias, senador Miguel Barbosa, presidente del Senado de la República y coordinador parlamentario del PRD aquí en el Senado. Muy buenos días a todos ustedes. El día de hoy he venido a mi primer encuentro con el grupo parlamentario del PRD en el Senado, con senadoras y senadores de la República. Es mi primer encuentro para ratificar la relación directa que la Dirección Nacional del PRD quiere tener con sus grupos parlamentarios, con su bancada en el Senado de la República de manera particular, relación que se profundizará y se mantendrá de manera permanente en intercambio de puntos de vista, de información, de contactos con su coordinador y con cada uno de los integrantes de la bancada. Vengo además a compartir información, preocupaciones y valoraciones de lo que la Dirección Nacional del PRD está viendo en el país. He venido también a escuchar valoraciones, análisis, información de los propios senadores y senadoras de la República de mi partido. Hoy hemos concluido todos, los senadores y un servidor, que asistimos a una grave crisis de inseguridad en México. Acerca de dos años de cumplirse de gobierno del presidente Peña Nieto, hoy el tema de la inseguridad, de la violencia y de la acción de la delincuencia se ha colocado en la prioridad nacional, a la vista de todo el país, pero también a la vista de los organismos internacionales. México atraviesa por una grave crisis de violencia, de inseguridad y a un desbordamiento de la acción de los cárteles del crimen organizado en varias zonas del país. No es solamente un municipio ni un estado, son varios los que empiezan a dar señales de descomposición. Por lo tanto, el PRD tiene que estar atento a esto y reconocer este fenómeno como algo que tenemos enfrente. Segundo, lo ocurrido en Iguala, Guerrero, tiene consternada a toda la República. Hay muchos ciudadanos, hombres y mujeres del país, más allá de sus afiliaciones políticas, entristecidos, preocupados, angustiados y a varios sectores movilizados, indignados por lo ocurrido. El hecho de que ya vayan, 18 días prácticamente, sin que haya resultados preliminares de la investigación que la Autoridad Federal está haciendo, no se hayan localizado a los muchachos desaparecidos, no hayan encontrado el móvil de qué ocurrió y por qué ocurrió en Iguala, y tampoco haya todavía señalamientos sobre presuntos responsables, hace que aún más la atención se incremente. 18 días son muchos días para no saber qué ocurrió, quiénes participaron, quiénes tienen presunta responsabilidad material e intelectual. El PRD y su grupo parlamentario en el Senado hemos ratificado la posición principal que hemos tenido. Para nosotros, lo más importante es que la investigación empiece a señalar elementos para localizar a los jóvenes desaparecidos. Esa es la prioridad nuestra. Segundo, estar cerca de los familiares de los muchachos, estar solidarios con el reclamo que en muchas partes del país se da, de manera espontánea, en las calles, en los centros de estudio, en las plazas principales de muchos lugares del país, y el PRD comprende perfectamente este malestar social, comprende la irritación, comprende la preocupación, y está en toda la disposición de acompañar esta exigencia pública que se manifiesta en varias partes de la República. Pero no solamente eso. El PRD reitera con su grupo parlamentario en el Senado que somos los primeros en exigir una investigación a fondo para localizar presuntas responsabilidades y que debe abarcar a personajes del más diverso signo político y partidario. El PRD expresa aquí otra vez su disposición a que la investigación abarque a todos los personajes de Guerrero, de todos los niveles de gobierno y de todas las filiaciones partidarias. Y hace un llamado a sus dirigentes, legisladores, presidentes municipales de Guerrero a que contribuyan con la investigación, a que aporten elementos o información que tengan, a que colaboren con la investigación. Y al mismo tiempo, una petición enérgica desde aquí, desde el Senado. Por ejemplo, el gobierno de la República tiene que empezar a dar los resultados preliminares de la investigación. Porque la incertidumbre campea en el país. Porque no hay elementos hoy que nos digan qué fue lo que ocurrió. Y cuando las primeras investigaciones se den a conocer y se empiezan a vislumbrar los primeros responsables, el PRD ofrece desde hoy todo su respaldo, toda su participación para el fijamiento de responsabilidades correspondientes. Finalmente, un partido político ha presentado formalmente una solicitud de que el Senado declare que han desaparecido los poderes en Guerrero. Este tema lo abordará el grupo parlamentario del PRD aquí, con su vocero, su coordinador parlamentario, y será conducido el procedimiento por la mesa directiva que encabeza nuestro coordinador y presidente del Senado de la República. Solo puedo decir al respecto que mal hacen quienes quieren recuperar viejas facultades del presidencialismo arcaico de México. Mal hacen quienes pretendan especular o, peor aún, tratar de beneficiarse de la tragedia guerrerense. Mal hacen quienes quieran aprovechar las circunstancias para obtener ventajas electorales y políticas. No digo más, porque lo demás lo tendrán que debatir y discutir las senadoras y los senadores en el ámbito de sus responsabilidades. Y solo digo que el posicionamiento político del grupo parlamentario aquí, que su coordinador y presidente del Senado dé, y los integrantes del grupo también den, está en coordinación con la dirigencia nacional del PRD y tienen el respaldo de la dirigencia nacional del partido para fijar las posiciones en el ámbito legislativo correspondiente. Y finalmente, será la primera visita que haga al grupo, pero no la última. En los próximos días, en el Consejo Nacional que nos veremos el sábado próximo, en la sesión del martes y jueves próximo, estaremos en contacto con nuestros senadores y senadoras, con su coordinador, para ir impulsando posiciones comunes frente a este grave acontecimiento que tiene sembrada a la República. Esa es la declaración de la dirigencia. Gracias, presidente. Estamos a su disposición para preguntas que hubiere de parte de Pérez. Gerardo Cedillo, de Enfoque. Gracias. Por favor. Sí. Quisiera preguntarle al dirigente nacional y al coordinador Barbosa. Sobre la desaparición de poderes, el PRI, ayer el dirigente nacional, César Camacho, dice que no alugar a la desaparición de poderes, o sea que, de hecho, es un acto declaratorio, es una facultad declarativa del Senado, no desaparecen los poderes del Senado como tal, se declaran desaparecidos en este caso. Pero, bueno, quisiera saber realmente la postura del partido, ¿están a favor o no de que desaparezcan los poderes? En este momento, digamos, pues es el tema que traen los panistas. Ya entiendo lo que usted comenta también al respecto de esta posible raja política que quieren sacar ellos, pero sí quisiera una posición clara, porque el PRI ya dijo claramente que para el PRI no hay lugar a la desaparición de poderes. Es una. La segunda, digo, de los dos, la PGR ayer, según dice el Senador Omar Fallad, hay que creerle al Senador Fallad que sea cierto lo que dijo el Procurador en la reunión, dice que la principal línea de investigación por la desaparición de los jóvenes es el crimen de este dirigente de su partido, Hernández Cardona, que está ligado el asunto con la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Yo quisiera que me comentaran algo, porque ahí si ese fuera el caso, el Procurador teóricamente, algunos legisladores de su partido, pues hicieron la denuncia hace ya más de un año y nadie los peló. Entonces, quisiera que me diera una postura. También le quisiera preguntar si se limaron de alguna forma algunas diferencias que entendimos habían, ya que no cayó muy bien aquí en la, en el Senado, la mea culpa del PRD. Rápidamente, hemos alineado opiniones conjuntas con el grupo. No tenemos diferencias sustanciales de criterio. Hay una coincidencia en la preocupación y lo que tenemos que hacer. Yo desconozco, sería bueno que lo informaran, si un senador del PRI aquí en el Senado ha recibido la encomienda de ser vocero de la Procuraduría General de la República para informar sobre la investigación. Nosotros esperamos un informe del Procurador y del Secretario de Gobernación al respecto. Y tercero, tienes razón, el Senado no tiene facultades para desaparecer los poderes. tiene facultad constitucional para declarar que los poderes han desaparecido. Y yo no veo que ese escenario esté en Guerrero. Ahí está el Poder Judicial funcionando y dictando sentencias. Ahí está el Poder Legislativo con algunos vidrios rotos, sesionando y emitiendo decretos. Y ahí está un Poder Ejecutivo enfrentando una muy difícil situación de violencia criminal y de acciones violentas de pequeños grupos en Chilpancingo, fundamentalmente. No veo que los poderes en Guerrero hayan desaparecido porque, entre otras cosas, no sé cómo se evalúa eso. Se fueron a su casa, pidieron licencia, están escondidos, están cerradas las oficinas. En Guerrero hay tres poderes, uno de ellos que enfrenta el Ejecutivo una compleja situación, pero los poderes ahí están. Yo no veo por dónde alguien pueda decir que en Guerrero no hay poderes funcionando. Hoy, el día de hoy, ya en unos momentos, la Mesa Directiva dará cuenta al Pleno de la solicitud que presentaron 30 senadores del Partido de Acción Nacional y a la cual se han adherido ciudadanos, ciudadanas de Guerrero sobre desaparición de poderes en ese Estado. ¿Qué hecho político puede ocurrir hoy en el marco del procedimiento de desahogo de esa solicitud? La Mesa Directiva da cuenta al Pleno y al Pleno le será tomada una opinión. si se estima la procedencia para dar curso o turno a una comisión. Habrá una votación económica para declarar si se estima procedente turnar a la comisión correspondiente. Eso es lo que va a ocurrir hoy. Solamente eso. El grupo parlamentario del PRD se pronuncia en favor de toda investigación para esclarecer los hechos. Se pronuncia en favor del fincamiento de responsabilidades de servidores públicos, de ciudadanos con todas las connotaciones o filiaciones políticas como ha hecho aquí el presidente nacional y no va a ser adversario de ello. que no se quiera confundir a la opinión pública respecto a la posición del grupo parlamentario del PRD. Estamos a favor de la investigación, estamos a favor del fincamiento de responsabilidades, estamos a favor de que en Guerrero y en el país se restablezca una vida en paz, tranquila, adecuada para la sociedad, el pueblo de México. Eso es lo que va a ocurrir hoy. Así es que se turnará a una comisión seguramente porque quienes pueden calcular que no se turnen se equivocan. Queremos que se turnen a una comisión para que en el plazo de ley desahogue la comisión sus trabajos y regrese al pleno para ser discutido. Así es que esa es la posición del grupo parlamentario para que no haya confusión ni se piense que vamos a estar arrinconados en relación a este procedimiento. Respecto a lo manifestado por Omar Fayad, él lo hace en su calidad de coordinador de quien preside el grupo de trabajo de la comisión de gobernación. Hablaremos con él porque este grupo de trabajo no tiene que dar a conocer líneas de investigación tiene que hacer un informe a la comisión de gobernación primero y la comisión de gobernación a la mesa directiva y junta de coordinación política. Así es que no nos alteremos por algo así. Finalmente, quien determina responsabilidades es la autoridad y creo que hay camino muy andado y nosotros estamos exigiendo que las el esclarecimiento de los hechos la determinación de responsabilidades sea pronto sea en días. La sociedad mexicana no aguanta que esto se quede así en la incertidumbre por tiempo. Puede haber disolución social si no hay la tingencia la prontitud para resolver y respecto a diferencias no las hay. ¿Cuántas preguntas? ¿Cuántas preguntas? Adelante. Sí, quisiera preguntarle al dirigente Navarrete. Quisiera saber su punto de vista o sus comentarios sobre esta postura del senador Alejandro Encinas que ayer dentro de la comisión bicameral del Congreso planteó formalmente a los secretarios de Gobernación y al procurador que estaban ahí presentes que una de las líneas de investigación dentro del caso Ayotzinapa sea investigar la penetración del narcotráfico en el PRD de Guerrero y también en el PRD Nacional y que se investigue también si abarca contribuyó con financiamientos para algunos dirigentes de la local y nacional que en ese momento encabezaba Jesús Zambrano. ¿Ustedes estarían de acuerdo con que se investigue esto y se aclare finalmente cuál es la responsabilidad real del PRD en estos hechos? En un planteamiento totalmente coincidente con el senador Encinas no solamente estamos de acuerdo lo pedimos formalmente y no solamente al PRD sino a todos los actores políticos guerrerenses algunos algunos de ellos que han gobernado el Estado incluso en el pasado es obligado que la autoridad federal y sus cuerpos de seguridad nacional y de investigación investiguen profundicen localicen información de todos los dirigentes que pudieran aportar información o estar presuntamente implicados en los hechos de Iguala de nivel municipal de nivel estatal e incluso de nivel federal y el PRD aprovecho tu pregunta para decirlo aquí desde el Senado está preparando una propuesta que hoy discutiré con el presidente nacional del PRI y el presidente nacional del PAN para plantear una iniciativa conjunta de mecanismos de evaluación seguimiento e investigación de dirigentes partidarios incluso nacionales incluso nacionales y creo que la dirigencia del PRD debe ser la primera en decir estamos dispuestos y lo pedimos para investigar cualquier nexo cualquier omisión o cualquier comportamiento indebido estamos obligados a hacerlo no porque nos lo pidan sino porque tenemos que ofrecerlo nosotros y nosotros lo ofrecemos incluirá San Verano por supuesto le digo que todos las dirigencias partidarias todas de los partidos más antiguos y de los nuevos hasta los que tienen un nuevo registro también todos porque todos los partidos tienen dirigentes en guerrero y aspirantes a cargos de elección popular lo reconozcan o lo oculten hoy déjame opinar algo este andrea los senadores del PRD las senadoras del PRD le hemos expresado a nuestro presidente nacional que estamos preocupados por la percepción social respecto al involucramiento del PRD en estos hechos tan lamentables y le hemos pedido que el PRD se ponga al frente como ya lo está haciendo ya lo hizo desde la dirección nacional y desde las voces del PRD sus grupos parlamentarios en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores seremos nosotros los que propugnemos más por una investigación profunda una investigación clara una investigación que lleve a la verdad y una investigación que determine responsabilidades de toda índole para servidores públicos y para quienes no lo son y en eso el propio presidente nacional lo acaba de decir que involucra a personajes políticos de todas las filiaciones partidarias en el Estado de Guerrero y el PRD tiene que aportar la información que tenga sobre este asunto sobre este tema tiene que entregarla y que declare quien le resulte cita como se dice en el argot de los procedimientos investigatorios declarar quien le resulte cita a quien le resulte cita por eso estamos las y los senadores del PRD y por eso está la dirección nacional del PRD sabemos de qué se trata sabemos el papel que estamos jugando y no tenemos duda no tenemos duda que quien haya desviado sus comportamientos sus relaciones que se diga que se esclarezca pronto se sabrá no solamente vendrán los nombres las detenciones ojalá y pudieran aparecer los desaparecidos vivos es lo que quisiéramos es lo que queremos si no es así el asunto va a crecer mucho también pero pónganse en la circunstancia que no aparecen ni vivos ni muertos es un escenario muy terrible que puede provocar disolución social y por tanto las responsabilidades de quienes se vincularon se vincularon a grupos ilícitos que se determinen y que se ejerciten de manera muy clara que quede dicho esto Buenas tardes bienvenido a su escasa de trabajo quiero preguntarle en virtud de que su postura es no por la desaparición de poderes de acuerdo a que argumenta que el poder judicial y el legislativo están trabajando el camino para ustedes como PRD es insistir en que renuncie o pida licencia el gobernador por un lado y por otro lado usted le cree al gobernador que solamente iguala es el municipio que está en problemas no es todo el estado bueno se lo pregunto nada más para que pasemos de los perdones a los hechos concretos con el PRD lo primero era necesario no es común en los políticos mexicanos que pidan perdón porque la sobreve y les gana en el PRD no no es suficiente eso pero es una señal indispensable para enfrentar para enfrentar responsabilidades mira no creemos que solamente el tema sea igual ni tampoco creemos que el tema solamente sea guerrero el país tiene focos rojos prendidos por lo menos en 10 entidades por lo menos la acción criminal está presente en Tamaulipas en Coahuila en Durango se recrudece en Baja California está presente en Sinaloa está en Michoacán está en Jalisco está en Guanajuato está en Veracruz aparece en Morelos en Guerrero por lo menos 10 entidades y puede ser que se me escapen algunas que no tenga registradas sus acciones Nuevo León por lo tanto desde luego Estado de México por lo tanto estamos frente no frente a un fenómeno igual es la punta del iceberg de la presencia delincuencial en el país en diciembre del 2012 cambió el discurso del gobierno e incluso ajustó una parte de la estrategia pero no cambió la realidad y lo que ha aparecido en Guerrero es un hecho incontrovertible el Estado mexicano tiene un reto frente a sí de proporciones nacionales y de repercusión internacional el día de hoy ahora bien la permanencia del gobernador Ángel Aguirre en el cargo me parece muy claro que lo del Senado es un fuego de artificio político de un partido aquí lo discutirán los senadores en los próximos cinco días pero no hay duda que el gobernador Ángel Aguirre tiene la obligación política con la ciudadanía de Guerrero con quienes lo eligieron de estar evaluando permanentemente la situación por la que atraviesa su gobierno debe hacerlo con toda responsabilidad valorando lo que está ocurriendo en el Estado y lo que está ocurriendo en el país el gobernador de Guerrero debe estar evaluando permanentemente hora a hora que le ayuda más a Guerrero y que le ayuda más al país y nosotros vamos a estar haciendo las consultas pertinentes con los actores guerrerenses y nacionales para ir acompasando decisiones no nos vamos a quedar cruzados de brazos no nos estamos quedando cruzados de brazos y cualquier decisión se tomará en un breve plazo de días simplemente esa es la pregunta y la concepción tuya no la mía no esa es una opinión tuya nosotros estamos en una decisión de cuidar al Estado de Guerrero y a su población y en una exigencia de investigación profunda el PRD tiene que tomar decisiones nacionales quien gobierna Guerrero tiene que tomar las propias a ver yo quiero dar una opinión sobre esto bueno primero informarles que ya la mesa directiva dio cuenta de la solicitud de desaparición de poderes y sin debate se turnó estimó procedente turnar a la comisión de gobernación el asunto así es que la comisión tendrá el plazo que la ley prevé para que suba el dictamen al pleno y el pleno se pronuncie al respecto eso es para su información para su información de ustedes y respecto a las acciones a ver las acciones que el PRD está tomando son las correctas es verse aliado de la investigación no verse parco tomar la iniciativa este es un asunto no de Iguala no de Guerrero no de México es del país frente al mundo para el Estado mexicano es el problema más complejo que se le ha presentado en mucho tiempo en mucho tiempo para el Senado de la República analizar esta solicitud va a ser un asunto muy complejo y tenemos que actuar con mucha responsabilidad con mucha responsabilidad vamos a ser muy cuidadosos de que el Senado esté a la altura del momento tan crítico por el que estamos por el que estamos pasando y el PRD es un partido que ha tomado la decisión de ponerse al frente asumiendo asumiendo el hecho de que Iguala estaba gobernada por un un candidato propuesto por el PRD y Guerrero está gobernado por un militante PRDista pero es como dijo nuestro presidente solo solo igual en Guerrero o solo Guerrero en el país pero para que no se diga que estamos queriendo hacer comparaciones que eviten la investigación le hemos pedido también al presidente nacional desde días pasados que todos los ayuntamientos las autoridades municipales y los gobiernos estatales propuestos por el PRD soliciten una certificación de parte de la Procuraduría General de la República de la Fiscalía General de la República de la Defensa Nacional de la Marina del CISEN de los órganos de inteligencia sobre determinar si hay vínculos de esos gobiernos con grupos delincuenciales crimen organizado o actividades ilícitas en concreto es el momento de hacer esto y de parte de todas las fuerzas políticas le hemos planteado al presidente nacional una gran convención de las autoridades locales del PRD con ese propósito para poder llevar este tema a una a la voluntad de todas las fuerzas políticas para hacerlo ¿no creen que es lo correcto de hacerlo en este momento? y no para disuadir la investigación en Iguala hasta el fondo en Iguala y en Guerrero todo lo que sea el PRD y el grupo parlamentario de senadores aliados con la investigación presidente para preguntarle al margen de las indagatorias que pueda llevar a cabo la PGR consultar si la dirigencia nacional como tal ha abierto alguna investigación interna sobre la posible infiltración de recursos del crimen organizado en las estructuras del PRD ya sea a nivel local o a nivel nacional vinculado con este caso de Guerrero segundo preguntarle dado que usted pertenece a la expresión de nueva izquierda y también quienes están aparentemente involucrados en primera línea en este caso si habrá protección en función de que pues son correligionarios cercanos y tercero si usted mantiene este exhorto al gobernador aguirre para que pondere su permanencia o no al frente de la buena otra gracias como no claudia lo dije durante varios meses y lo he reiterado hoy por la mañana con mis compañeros senadores y senadoras a partir del 4 de octubre que asumí el cargo de presidente me asumo como el presidente de todos los perredistas no de una corriente en particular hoy tengo responsabilidades generales con mi país en primer lugar y con mi partido en segundo lugar por lo tanto ninguna descripción específica interna en el PRD va a influir en mis decisiones políticas segundo por obligación legal en las nuevas disposiciones de la ley de partidos políticos por convicción política del PRD y por decisión de su comité ejecutivo nacional el PRD está listo para una investigación completa no solamente en Guerrero en el país empezando por su dirigencia porque no podremos exigir lo mismo para el resto de los partidos si no lo proponemos nosotros primero con nosotros mismos llegó el momento de la transparencia total llegó el momento de que los partidos dejen de ser cajas negras cerradas para convertirse en entidades de interés público sujetas a los mecanismos de vigilancia de investigación y de transparencia de sus ingresos de sus dirigentes de sus patrimonios de su gasto presupuestal y reitero lo que el senador Barbosa ha comentado ayer iniciamos un proceso de evaluación de los más de 300 gobiernos perredistas en el país con los mecanismos propios que tenga el partido en los estados donde tenemos gobiernos municipales de encontrar indicios presunciones dichos fama pública menciones en algún municipio procederemos y lo deberemos acordar con el gobierno de la república mediante un mecanismo acordado a presentar formalmente ante la autoridad correspondiente una solicitud de investigación sobre gobiernos municipales y hoy que me reúna con el presidente del PRI del PAN formalizaré la propuesta de que esta acción no solamente sea del PRD sea del conjunto de partidos que tienen gobiernos municipales en la república sobre la ponderación al gobernador mantiene su exhorto ya lo dije y reitero lo que le dije a tu compañera hace un momento nosotros estamos haciendo una evaluación de la situación del país el sábado próximo se reúne el consejo nacional del PRD y espero que el gobernador Ángel Aguirre esté valorando y evaluando hora a hora y día a día la situación por la que la atraviesa el ejecutivo de Guerrero y que esté dispuesto a tomar decisiones pronto ¿qué más? una más por favor y terminamos porque hay que ir a la sesión Alejandra Víctor Mayan buenos días senador buenos días presidente tres preguntas muy rápido ¿cuál es la relación de José Luis Abarca con la corriente a la que usted pertenece en Nueva Izquierda? hay presuntos indicios de que financió campañas de su corriente dos comparte la visión de su coordinador en esta cámara de que de no resolverse este conflicto de igual en Guerrero nos lleve a la disolución o al estallido social y tres usted dice que el PRD en Guerrero tiene un gobernador en funciones que atraviesa por una crisis yo le pregunto de manera coloquial el presidente del PRD Carlos Navarrete mete las manos al fuego por Ángel Eladio Aguirre no meto las manos al fuego ni por ti compañero menos por Ángel Aguirre segundo no es diálogo ya me preguntaste déjame que yo conteste segundo no contestaré ninguna pregunta a nombre de ninguna corriente interna no soy vocero de ninguna corriente soy vocero de todo el PRD de todo el PRD y será inquebrantable mi decisión si algún grupo interno del PRD llámese como se llame tiene responsabilidades después de la investigación que asuma sus consecuencias el presidente del PRD no va a encubrir ni a proteger ni a defender a nadie en particular eso lo quiero que quede perfectamente claro y la tercera ¿cuál era? ¿Usted ve viso de disolución social? veo irritación en el país soy sensible a la angustia de muchísimos mexicanos a la preocupación de muchas familias estamos los senadores y los dirigentes del PRD con la sensibilidad en la yema de los dedos sabiendo lo que está ocurriendo estoy al pendiente de lo que está pasando en los centros de estudio estoy al pendiente de los reclamos públicos no por ser pequeños menos importantes en la Ciudad de México en centros de estudios públicos y privados y en otras partes del país sé porque tengo mediciones que ya tengo en mis manos que la gente está muy al pendiente de lo que pasa en Guerrero y por lo tanto con esa sensibilidad que no es común en los políticos por cierto porque los políticos a veces priva el cálculo y la frialdad nosotros no con esta sensibilidad vamos a seguir atendiendo la emergencia nacional y el caso particular de Guerrero y estaremos en contacto con ustedes en Duelva gracias muchas gracias gracias gracias